Bienvenidos a The Geek Lab, soy Mike y el cuarto episodio de la temporada actual de The Walking Dead ya salió el aire y con ello nuestra reseña. Necesitábamos un descanso del shock que sufrimos sobre el futuro incierto de Glenn y la mejor manera de esto fue descubriendo un poco más sobre uno de los personajes más importantes para Rick que ahora para el grupo, estábamos hablando de Morgan. Siguiendo la temática de flashbacks vemos como fue el colapso que sufre Morgan después de que no pudo matar a su esposa cuando fue la última vez que lo vimos en la primera temporada, incluso como cuando lo vimos en la tercera, con un modo un poco más psicópata sin importarle nada más que sobrevivir y hacerse fuerte. Esta situación lo conduce a una cabaña donde vemos un hombre que se llama Eastman, vive o más bien dicho sobrevive de una manera sencilla y buena. Este le ofrece platicar, pero Morgan cegado por su enojo y su mala actitud hace caso omiso, llevándolo a ser prisionero de Eastman. Este hombre misterioso le da comida, baño y un libro, el arte de la paz, digamos que tratando de calmar y entender con palabras a su prisionero. Conocemos también un poco del estilo de vida y podemos decir que es una contraparte del cómo sobrevive Morgan. Conocemos como Eastman psicoanaliza a Morgan y poco a poco le convence de que su estado es culpa de sus tragedias, ya que también sabemos que este personaje es psicólogo forense. Vemos que para que Morgan mejore, todo tiene base en la confianza en otros como en sí mismo. Es a través del Aikido y el libro que Eastman le da a Morgan que este empieza a mejorar y a cambiar a lo que conocemos actualmente. Tristemente, después de confesarse y también confrontarse a Morgan, Eastman es mordido por una versión walker de una de las víctimas de Morgan, llegando al destino final. Eastman decide darse un tiro y terminamos el capítulo viendo que Morgan continúa su camino, pero ahora con un gran cambio gracias a este hombre. Pero regresando al presente, vemos hablar a Morgan con el wolf que capturó y aprende que no todos tienen la misma suerte para cambiar como él lo hizo. De la tinta a la pantalla. Siguiendo la temática del capítulo, hablaremos de uno de los personajes más representativos de la serie, Morgan. En la tinta, Morgan Jones es un personaje principal que aparece desde el issue 1 junto a su hijo Dwayne, tratando de sobrevivir escondiéndose en la casa de vecindarios de Rick, el cual conoce después de que su hijo lo golpea con una pala. Después de que el comisionario le da armas y un vehículo, desaparece con su hijo. Vuelve en el issue 55, encontrándose con Rick, Abraham y Carl. Integrándose al equipo, presenta varios desórdenes mentales y autoflagelaciones. Es parte de Alexandria e inicia una relación amorosa con Michonne. Después de que los caminantes invaden Alexandria Safe Zone, Morgan es mordido en un brazo. Y después de intentos de Michonne y de la doctora Cloyd, este personaje muere en el issue 82 y su novia es la encargada de que ya no regrese como Walker. En la pantalla, tiene una presentación muy parecida. Lo vemos en el primer episodio de la serie, acompañado de Dwayne. Su hijo, inclusive tiene ese mismo contacto con Rick. Este desaparece hasta que Rick, Carl y Michonne lo encuentran en la tercera temporada. Aunque es breve, conocemos todo lo que ha sufrido, pero es hasta el final de la quinta que vuelve y se convierte en un personaje recurrente para la serie. Aún no sabemos si tendrá el mismo destino tanto de vida como amoroso como su contraparte en la tinta, pero sin embargo es un personaje que tiene mucha fuerza en la pantalla. El personaje es interpretado por Lenny James y es conocido por sus papeles en Snatch, Jericho y Perdidos en el Espacio. Estos son los mejores momentos del capítulo. Número 3. Morgan Hardcore. Sabemos que Morgan sufre la pérdida de su esposa e hijo. Esto hace que tenga que ser fuerte, pero no de la manera correcta, ya que entra en un modo parecido a Jason Borges, de matar a todo lo que se le ponga enfrente, sin importar si necesita ayuda o no. Número 2. Para crear paz, debemos estar en paz. Gracias a la ayuda de Eastman y su Aikido, vemos una mejoría de Morgan. Sin embargo, sabemos que para proteger su vida, también hay que respetarla de otros. Número 1. La historia de Crinkton Dallas Wilton. Después de conocer que este asesino se cruza en la vida de Eastman y lo que le hace sufrir, vemos que este personaje no está muy lejos del Morgan que conocemos y es por eso que tiene, o más bien, siente la necesidad de ayudar para que Morgan cambie de lo que es y pueda encontrar la paz de nuevo. Ojalá hayan disfrutado el capítulo del día de hoy. Recuerden, dejen sus dudas y comentarios sobre el capítulo, denle en like, compartan y suscríbanse. ¡Hasta la próxima! ¡Ey! No olvides, ya estamos en Facebook, danos like y comparte la página.